Aquel mismo domingo, después de la muerte de Jesús, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús. Mientras conversaban, Jesús mismo se les acercó. Pero aunque lo veían, eran incapaces de reconocerlo. ¿De qué venís hablando por el camino? Seguramente tú, forastero, eres el único que, habiendo estado en Jerusalén, no sabes lo que allí ha sucedido estos días. ¿Y qué ha pasado allí? Sí, lo de Jesús de Nazaret, un profeta poderoso en hechos y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los grandes sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que él fuera quien liberara a Israel. Pero ya han pasado tres días desde entonces. Sin embargo, algunas de las mujeres de nuestro grupo nos han asustado. Fueron de madrugada al sepulcro y no encontraron el cuerpo. Volvieron diciendo que Jesús está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron todo como las mujeres habían dicho. Pero no vieron a Jesús. ¿Qué faltos de comprensión sois? ¿Y cuánto os cuesta creer todo lo que dijeron los profetas? ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Quédate con nosotros porque ya es tarde y se está haciendo de noche. Te bendecimos, Señor, Dios del universo, por este pan que hemos recibido gracias a tu bondad y que es fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. ¡Maestro! ¿No es cierto que el corazón nos ardía en el pecho mientras nos venía hablando por el camino y nos explicaba las escrituras? Verdaderamente, el Señor ha resucitado. Nos ha salido al paso cuando nos dirigíamos a Emmaús. Lo hemos reconocido cuando partía el pan. ¡Gracias!